RSC te da la bienvenida. Hoy queremos enseñarte cómo puedes activar Game Turbo en tu teléfono Xiaomi. En este caso tenemos como referencia un Xiaomi Redmi 9 versión global con MIUI 13.0.2, 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM. Es un teléfono muy bueno, pero sí hemos notado, y es algo que no logramos entender aún, porque en la versión 13 del MIUI, Xiaomi ocultó la opción Game Turbo. Es una opción en la cual se pueden acelerar los juegos. Nuestros teléfonos lo tienen, pero lo han escondido. Anteriormente, o en actualizaciones anteriores, siempre aparecía aquí en ajustes adicionales, aquí en ajustes adicionales, o en funciones especiales, principalmente en funciones especiales, pero lo quitaron. Ahora, ¿dónde podemos encontrar Game Turbo? Es muy fácil, en tu teléfono Xiaomi, vas a ir aquí donde dice conexión y compartir. No sabemos por qué lo colocaron acá. Y donde dice emitir, ahí vas a encontrar esa parte. Entonces, nota, para encontrarlo, en emitir debes ir donde dice demos, aquí en esta parte. Lo tocas, y nota, aquí está, activar Game Turbo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente lo tocas. Ahorita mi pantalla de pronto se va a voltear un poquito. La vas a ver que se voltee. Y listo, ahí ya se activa Game Turbo. Entonces, de esa manera, puedes activar esta opción para que puedas acelerar tus juegos o cualquier otra aplicación. En este caso, tenemos DJI Fly, que pertenece a un dron, en DJI Mavic Mini que tenemos. Y lo aceleramos de esta manera para que la aplicación responda mucho mejor. De esta manera lo activas. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. RSC. 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 RSC.